Si facturas con un RFC de persona moral y tienes una o más empresas, podrás asociarlas a tu cuenta para ganar puntos con todas ellas en Impulso Bayer con todas tus compras facturadas. Si ya eres socio, da clic al ícono de tu perfil, entra a Datos Personales y ve a la sección Mis Empresas. Enseguida da clic en Añadir Empresa y proporciona tu RFC de persona moral, tu razón social y el número de teléfono de tu empresa. Para mayor seguridad de tu información, te pediremos que adjuntes una foto de la primera hoja del Acta Constitutiva si eres propietario. Y si no eres propietario, te pediremos llenar una carta membretada que aparece en el sistema. Con esto asegurarás que todas las compras facturadas a nombre de tu empresa generen puntos y puedas disfrutar de increíbles beneficios con Impulso Bayer.